...appellidado Roberts, de nacionalidad inglés. Ahora resulta que la señora sería viuda, una de las tres viudas del conde Drácula, y que resucitaría convertida en mujer vampiro, según nos ha dicho Marta Gillibrand, ¿qué se dice? No se dice ni vampireza ni nada por el estilo, se dice mujer vampiro. Y volverá a la vida convertida en mujer vampiro el próximo miércoles. El asunto tiene divididos a los pisqueños, algunos piensan que esto es una broma, pero otros, tomando sus precauciones, se han premonido de crucifijos, estacas, ajos y agua bendita, por si acaso. Esta es la historia que ha preparado para nosotros Jimena González. Veamos. De ser cierta la leyenda, este miércoles, después de 80 años, la inglesa Sarah Ellen volvería a la vida, pero esta vez convertida en una vampireza sedienta de sangre. Cuenta la leyenda que Sarah Ellen murió en el pequeño pueblo de Blackburn, en Inglaterra, a los 41 años. Algunas historias aseguran que fue sentenciada a muerte después de ser acusada de bruja. Otros cuentan que murió con una estaca clavada en el corazón por una turba de campesinos del caserío de Blackburn. Por haber sido una mujer maldita, su esposo, John Roberts, no la pudo enterrar en Inglaterra y tuvo que iniciar un largo periplo de puerto en puerto con el cadáver de su amada esposa hasta que en junio de 1913 llegó al alejado puerto de Pisco, donde sí le dejaron desembarcar el misterioso ataúd. John Roberts fue directamente a la beneficencia pública y pagó 5 libras y 20 centavos por un nicho perpetuo. Dejó escrito en inglés el texto que iría en la lápida y desapareció para siempre. Nunca más se volvió a saber en Pisco del enigmático caballero inglés. 80 años después, la única prueba tangible de que John Roberts estuvo en Pisco es el libro de caja de 1913, donde consta, escrita a mano, la compra del nicho 118 del pabellón San Alberto del cementerio de Pisco. Pero en Pisco nadie se hubiera enterado de la leyenda si no fuera por el programa de Cristina de la televisión norteamericana, donde hace unos meses un experto en vampiros reveló que en Pisco descansaba una de las tres esposas del conde Drácula. Las otras dos están enterradas en Inglaterra y en México. Desde ese día la vida de los pisqueños cambió por completo. Y más aún cuando se supo, según un documento prohibido, que Sarah Ellen amenazó con gesto aterrador que resucitaría después de 80 años para vengarse del mundo. Este miércoles debe cumplirse la leyenda. Inclusive existe la creencia de que las rajaduras en la tumba han sido producidas por la propia Sarah Ellen en sus intentos por volver a la vida. Para salir de dudas, un grupo de periodistas ha pedido a la Fiscalía del puerto la exclamación del cadáver de Sarah Ellen. Se están haciendo unas afirmaciones que no son nada correctas en la provincia de Pisco sobre la posible salida de esta vampireza el 9 de junio. Se fundamenta en que es la tercera esposa del conde Drácula y ella prometió volver después de 80 años, según las afirmaciones de los periodistas y de algunos moradores del pueblo de Pisco. Pero esa es una afirmación que no tiene ningún fundamento de hecho ni de derecho como para poder proceder a la exhumación. Consecuentemente se ha declarado improcedente tal pedido. Pero los periodistas pisqueños no han sido los únicos atraídos por la leyenda. Más de un personaje apareció alrededor de la tumba de la dama inglesa que ha sido restaurada y donde nunca faltan flores ni alguien que se acerque a rezarle unas plegarias por la salvación de su alma. Señorita, yo vengo todos los días y todos los días le rezo de ahora como largo de dos meses por lo menos cuando comenzó la cuestión que habló la María Cristina en la televisión. Desde ahí ya vengo todos los días. ¿Y por qué le reza, señor? Bueno, porque soy devoto de todas las ánimas. No solo a ella le rezo, le rezo a toditas las que hay acá. Porque yo vengo todos los días, no solo a ella, a mi mamá, a todas le rezo, a toditas. ¿Y usted cree en la leyenda que dice que Sara Ellen va a volver a la vida este miércoles como una vampireza? Bueno, eso, señorita, creo que... No, yo no creo en eso. Lo que yo creo es que es un alma buena y hay que rezarle nada más. Lo que yo creo es lo que yo he visto ahí en la televisión. Tuve la suerte de ver a María, a la señorita Cristina o señora Cristina. Y ese día que ha presentado en la televisión, ha presentado a tres vampiras. No ha presentado ya solo, a tres vampiras ha presentado. Y les hacen las preguntas y ellas responden de que... Bueno, ellas no atacan, ellas no muerden, ellas no hacen nada. Lo único que hacen es que tienen sed de sangre. Quiere decir que cuando les provoca la sangre, entonces se agarran, se van a su casa, matan a un animal y beben esa sangre. O de lo contrario, se van a un banco de sangre y compran. ¡Gracias! 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 Los músicos del Grupo Armonía también son fieles de votos de Sara Ellen. Por propia iniciativa o algún incentivo mediante, amenizan responsos y rosarios frente a la enigmática tumba. Andrés Flores Carvajo, el trompetista, está convencido que Sara Ellen es un alma buena. El 9, que cumple 80 años de muerta, he prometido hacerle un rezo con trompetas, saxo y órgano. Porque yo creo que Sara Ellen tiene una cruz en su lápida. Para mí, Sara Ellen es católica. ¿Usted cree que ella es una vampireza? No, vuelvo a repetir que no. Yo creo que ella es una católica y por eso es que toda persona que va al Campo Santo debe ir a reposar. Y si ahí la han enterrado a ella, hemos tenido la suerte de que la han traído de Inglaterra. Dios habrá querido que así sea y nosotros le vamos a hacer un rosario en su lápida para que Dios la tenga a su lado y siga por el camino del bien. Además, Andrés Flores se jacta de ser el único pisqueño que ha tenido contacto directo con un familiar de Sara Ellen. Al salir me encontré que entraba una señorita toda de riguroso luto, con un bolso negro, unos aretes rojos y un clavelito en la mano. Ese clavelito precisamente se lo puso ella y cuando yo le enseñé la tumba, ella empezó a llorar y sacó su pañuelo, su bolso y empezó a limpiar la lápida de Sara Ellen. Y mientras el día se acerca inexorablemente en Pisco, algunos están convencidos que Sara Ellen volverá a la vida esta semana. Es una leyenda tradicional en Pisco y fundamentalmente, más que leyenda, creo que es un hecho verídico en realidad, ¿no? ¿Usted cree? Yo sí creo, digamos, realmente, ¿no? Lo que uno debería hacer es rezar, orar por ella, que Dios la perdone por sus pecados y, pues, que se... rogar que se enmiende, pues, ella, ¿no? Ante Dios. Y hay, desgraciadamente, en este pueblecito hay tantos ignorantes. Todos son unos ignorantes porque creen en esa vaina. Yo tengo que verlo para creer y decir esto así. Pero hasta los incrédulos toman sus precauciones. En la bodega Asagi de la Plaza de Armas del Puerto, se vende por el módico precio de cinco soles, una bolsa con una estaca, una cruz y un martillo. Aseguran que están hechas con madera de pino traídas especialmente de los bosques de Milford Haven, en Inglaterra, lo que las hace infalibles contra cualquier ataque de la vampireza. Así que ya está advertido, el martes por la noche, mejor acuéstese con una estaca junto a su cama. No vaya a ser que Sarah Ellen decida visitarlo. ¿Verdad o mentira? La historia es fascinante. Habrá que esperar hasta el martes a las doce de la noche para ver qué ocurre. Bueno, mis saludos a Panamericana Televisión y a toda la audiencia nacional e internacional. Precisamente, este es el libro de defunciones del año 1913. Aquí tenemos registrado en el folio número 115 la partida de defunción de Sarah Ellen de Roberts. Murió el 9 de junio de 1913. Aquí ha firmado el alcalde de ese año, Luis Alvisuri, y aquí está realmente el testimonio de que Sarah Ellen se encuentra enterrada acá en el cementerio de Pisco. Y quiero decirles que, bueno, al cumplirse los ochenta años, hoy a las doce de la noche, nos llama poderosamente la atención este hecho. Toda vez que, ¿cómo es posible que ahora, en pleno siglo XX, hace ochenta años, le hayan tenido que negar la sepultura cristiana a Sarah Ellen en su tierra natal y en su país? La historia que ha preparado para nosotros Jimena González. Veamos. De ser cierta la leyenda, este miércoles, después de ochenta años, la inglesa Sarah Ellen volvería a la vida, pero esta vez convertida en una vampireza sedienta de sangre. Cuenta la leyenda que Sarah Ellen murió en el pequeño pueblo de Blackburn, en Inglaterra, a los cuarenta y un años. Algunas historias aseguran que fue sentenciada a muerte después de ser acusada de bruja. Otros cuentan que murió con una estaca clavada en el corazón por una turba de campesinos del caserío de Blackburn. Por haber sido una mujer maldita, su esposo, John Roberts, no la pudo enterrar en Inglaterra. Y tuvo que iniciar un largo periplo de puerto en puerto con el cadáver de su amada esposa, hasta que en junio de 1913 llegó al alejado puerto de Pisco, donde sí le dejaron desembarcar el misterioso ataúd. John Roberts fue directamente a la beneficencia pública y pagó cinco libras y veinte centavos por un nicho perpetuo. Dejó escrito en inglés el texto que iría en la lápida y desagüó un documento prohibido que Sarah Ellen amenazó con gesto aterrador que resucitaría después de ochenta años para vengarse del mundo. Este miércoles debe cumplirse la leyenda. Inclusive existe la creencia de que las rajaduras en la tumba han sido producidas por la propia Sarah Ellen en sus intentos por volver a la vida. Para salir de dudas, un grupo de periodistas ha pedido a la fiscalía del puerto la exclamación del cadáver de Sarah Ellen. Se está haciendo unas afirmaciones que no son nada correctas en la provincia de Pisco sobre la posible salida de esta vampireza el 9 de junio. Se fundamenta en que es la tercera esposa del conde Drácula. Apareció para siempre. Nunca más se volvió a saber en Pisco del enigmático caballero inglés. 80 años después, la única prueba tangible de que John Roberts estuvo en Pisco es el libro de caja de 1913, donde consta, escrita a mano, la compra del nicho 118 del pabellón San Alberto del cementerio de Pisco. Pero en Pisco nadie se hubiera enterado de la leyenda si no fuera por el programa de Cristina de la televisión norteamericana, donde hace unos meses un experto en vampiros reveló que en Pisco descansaba una de las tres esposas del conde Drácula. Las otras dos están enterradas en Inglaterra y en México. Desde ese día, la vida de los pisqueños cambió por completo. Y más aún, cuando se supo... ...appellidado Roberts, de nacionalidad inglés. Ahora resulta que la señora sería viuda, una de las tres viudas del conde Drácula, y que resucitaría convertida en mujer vampiro, según nos ha dicho Marta Gillibrand, ¿qué se dice? No se dice ni vampireza ni nada por el estilo, se dice mujer vampiro. Y volverá a la vida convertida en mujer vampiro el próximo miércoles. El asunto tiene divididos a los pisqueños. Algunos piensan que esto es una broma, pero otros, tomando sus precauciones, se han premonido de crucifijos, estacas, ajos y agua bendita, por si acaso. Esta es ley.